Aunque aún no termina el torneo Apertura 2017, el fútbol de estufa ya comienza a moverse y los cantos de sirena han hecho su aparición. Aquí te presentamos los primeros rumores de algunos clubes de la Liga Mexicana. El número 2 es un verdadero crack. 8. Jonathan Orozco, Chivas. Con la inminente salida de Rodolfo Cota de Chivas, el rebaño sagrado buscaría contratar a Jonathan Orozco. Mucho se ha hablado acerca de la posible contratación, misma que ha despertado la controversia en las redes sociales puesto que la afición desea en la puerta a alguien más joven. 7. Alejandro Romero, Cruz Azul. En la Noria no bajan los brazos, y los de pantalón largo buscan a como de lugar a Alejandro Romero Gamarra, mejor conocido como el Keiku. Desde hace algunas temporadas la máquina cementera de la Cruz Azul lo ha intentado fichar, aunque todo ha sido en vano. 6. Jonathan Urreta Vizcaya, Monterrey. Rayados de Monterrey desea seguir compitiendo de tú a tú con los Tigres, por esa razón planean fichar a Jonathan Urreta Vizcaya. Urreta se ha convertido en el deseado de varios clubes mexicanos. De hecho se habla de que América entraría al quite por el uruguayo. 5. Javier López, Pumas. Hace algunos días se comenzó a sonar el posible trueque de jugadores entre Pumas y Chivas, donde destacan Javier López y Jesús Gallardo. La Chofis iría al cuadro felino, mientras que el elemento universitario se vestiría de rojiblanco. Chivas está ofreciendo a un jugador más en la negociación. 4. Rafael Sobis, Atlas. Rafael Sobis, es futbolista de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, podría estar de vuelta en el balompié mexicano. Los rojinegros desean fichar al brasileño y, de acuerdo con información de ESPN, la directiva Tapatía ya preguntó por sus servicios. 3. Néstor Araujo, América. Las águilas del América irían en el próximo mercado de piernas por el defensa seleccionado nacional Néstor Araujo. En el pasado semestre levantaron la mano para poderlo comprar, sin embargo, Santos pedía las perlas de la Virgen, por lo que se terminó quedando en la comarca lagunera. 2. Jonathan Alves, Pumas. Luego del fracaso en el presente torneo, tal parece que se aproxima una limpia en el conjunto de los Pumas de la UNAM. Según información del diario Deportivo Record, los felinos buscan contratar a Jonathan Alves, delantero charrúa que milita en el Barcelona de Guayaquil. 1. Leandro Grimi, Toluca. Hace algunas semanas en 90-minte informamos acerca del interés de los altos mandos de Toluca por contratar a Leandro Grimi de 32 años de edad. Sin embargo, el lateral que cubriría la salida de Efraín Velarde, se rompió los ligamentos cruzados, por lo que tuvo que ser intervenido curúrgicamente. Los escarlatas desean pagar la cláusula de rescisión de 800.000 dólares. OR nombre de los Напрpanntários. Dejad que DK == El ritmo de la calle de Rad다� YU$ lighter Norges 42 208-8384不起0 maíz 105 15 15 15